Muchas gracias Estamos llegando a las postrimerías Tengo que practicar más Antes hacía conciertos de cuatro horas y media Muchísimas gracias Un, dos, tres, cuatro Yo soy un chico en la calle Y abriro la ciudad con mi guitarra sin mostrar a nadie Y voy contando cadena Estoy creciendo contra la miseria Alguna que otra vena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siente la misma canción ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando hay que dejar de perder mucho Estoy casi incominado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así, así Así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones Marcha a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, 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 no No, no se puede No, no, no ¡A RIGO, LA MOSAGRE! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Así, no, no, no ¿Qué vas a hacer? Alūsrandu altuarel Usted da un rock and roll El Presidente de la Nación ¿Qué vas a hacer? Amor que aprieta el control Cuenta conmigo para que levanta el tren El famoso 1, 2, 3, 4 Que se oiga Por toda América A todos los terráqueos Que no están en Buenos Aires Sería 1, 2 1, 2, 3, 4 Ustedes no pueden equivocarse Se va toda la mierda 1, 2 1, 2, 3, 4 Bien Gracias Arriba 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 Ay, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando andes en fin de ser? Ay, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Gracias. Gracias. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Me dejaron sin voz. Gracias de corazón. Un aplauso a la banda. ¡Guitarra eléctrica! ¡Primer guitarra eléctrica! ¡Ariel Paz, un aplauso! ¡Primer teclado de Buenos Aires! ¡Leo Bersen! ¡No, vos no! ¡Mi primer hijo! ¡Juanito Madegas en guitarra! ¡Mi primogénito! ¡El señor Chavis Andina en bajo! ¡Un fuerte aplauso! ¡La reina! ¡El más joven de todos nosotros! ¡El tipo que dice, vamos! ¡Vamos a ensayar, boludo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a ensayar! ¡Vamos a poner los huevos! ¡Óscar Kramer de Saxo! Dirección musical, batería, congas y toda la parte rítmica ¡Alejandro Mateos! ¡Cuándo sea! ¡Cuándo sea! ¡Cuándo sea! ¿Es más alto? Sí, 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 claro. Cuando sea A ver. Ah-ha. Ah la-la-la-la-la G minimize ¡G째, no! ¡Gracias Buenos Aires!